para que un proyecto arqueológico salga adelante no sólo constituye una o dos personas sino que es una asociación verdad ya nos encontramos aquí en iscoconga y yo quisiera saber antes de empezar a entablar la conversación de lo que se ha descubierto no hace mucho tampoco exactamente donde estamos cómo es que surge esta iniciativa está enmarcada en un proyecto grande que es conocer cuál es la identidad de los Caxamarca esto se lo planteó la directora del proyecto quien está haciendo estudios de doctorado en Harvard y hace unos cinco años aproximadamente ella empezó a prospectar todo el valle y identificar sitios arqueológicos importantes qué material cultural hay cuánta ocupación había hacia allá que me están explicando un poco me estaba mencionando que esto se dividía por unas cuatro etapas acá como es que lo han dividido también por esta por ese número de cantidad cuatro o hay más hay menos cuando llegamos acá primero nos preguntamos quiénes eran y qué es lo que hacían acá en iscoconga o sea llegamos hasta el primer momento en el cual iscoconga fue ocupado tras llegar a este primer momento que al final resultaron ser unas un total de 11 capas de ocupación encontramos abundante material que no sólo correspondía a Caxamarca sino también nos daba de cuenta de que habían otros grupos estaban anteriores para mí es como compromiso con nuestra cultura es un deber al menos desde el punto de vista quizás arqueológico también el cuidado por el patrimonio no acabemos pueden venir visitar y pueden observar cuán compleja es la arquitectura no sólo en cuanto espacios amplios sino también hay recintos muy pequeños se ha encontrado una cerámica que pertenece a la cultura Caxamarca en la etapa inicial y temprana nos muestra que esto está por ejemplo la cerámica con un estilo particular pertenece a un periodo particular en un estrato determinado entonces cuando hemos bajado lo que está más abajo es lo más activo obviamente nosotros lo que hacemos es bajar de arriba para abajo pero interpretamos de abajo para arriba ese es el proceso que nosotros hacemos o la interpretación que podemos ejecutar entonces en este caso lo que nosotros encontramos en esta área fue en la parte del centro que fue la trinchera que había estado el año pasado lo que encontramos fue un área de producción de cerámica lo que te comentaba anteriormente un área de producción de cerámica con batanes con morteros con la directora del proyecto hemos estado conversando con sus compañeros con todo el grupo de trabajo acerca de labor que ya vienen realizando ya hace algunos años que hace tres años venimos trabajando en Iscoconga y hace seis años venimos trabajando en el valle no gracias al apoyo de mi universidad la universidad de harvard en eeuu y ahora hemos comenzado este proyecto también gracias al gobierno este por la municipalidad de cajamarca a la escuela taller de san antonio de la cooperación española y este y al ministerio de cultura de cajamarca en la actualidad tú estás estudiando fuera del país si esto es cierto si este proyecto es parte de mi doctorado en mi tesis doctoral este que vengo a realizando hace cinco años en la universidad de harvard tenías pensado otro lugar directamente ya no cajamarca tiene que ser y bueno yo vengo trabajando hace ya hace muchos años hace más de 10 años como arqueóloga y uno de los primeros lugares que trabajé fue en el cerro chepén y en ese sitio cuando empecé a trabajar encontraba mucha cerámica cajamarca entonces ahí tuve la oportunidad de comenzar mi doctorado y que gracias al auspicio de mi universidad decidí mudarme a cajamarca a hacer mi trabajo investigación y ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida porque este es un lugar espectacular los incas solamente ocuparon este valle por menos de 100 años por 1500 años la cultura o la sociedad el grupo de personas que ocupó este valle fue los cajamarca los cajamarca aquí en guiscoconga estamos encontrando bastante materiales que nos cuentan de cómo vivía la gente en el pasado cómo vivían los cajamarquinos y este estamos intentando reconstruirlo no estamos encontrando por ejemplo que ha habido camélidos ha habido llamas ha habido alpacas el año pasado encontramos un sacrificio de vicuñas entonces tenemos que imaginar este valle que antes de que había tantas vacas antes que lleguen los españoles probablemente como las crónicas nos cuenta estaba lleno de llamas y alpacas y eso es muy importante que los cajamarquinos aprendan o descubran se comía mucho cuy y hace poco hemos encontrado como ya te habrán comentado este personaje este es un hombre no de más o menos 20 años esto se comenzó a excavar el año pasado en la temporada 2018 actualmente estamos lo que actualmente lo que estamos haciendo es ampliar no el año pasado lo que hicimos fue identificar estas estructuras estos elementos arquitectónicos que vemos aquí con un batán que está en el centro en la parte de la esquina de esta unidad arquitectónica no entonces solamente entendimos hasta ese año el año pasado entendimos este espacio pequeño pero más o menos ya podríamos de una otra forma ver cuál ha sido este proceso cultural con respecto en la fase tardía de lo cajamarca no esta área tiene unas medidas de 11 por 16 metros que es bastante grande entonces pero en este nivel ya nosotros estamos pudiendo interpretar y entender cómo ha sido esta secuencia ocupacional del sitio estaba mencionando de que esto antes era un área ceremonial se habían encontrado restos huesitos de cuy también bueno probablemente o sea siempre hablamos de probabilidades los arqueólogos por eso es que probablemente todo este espacio haya cumplido una función de uso ceremonial área 1 por ahí supongo que se llamará área 2 pero es solamente este lugar o es un poco más extenso en realidad disco conga se divide en dos sectores tenemos el sector de aquí que estamos donde estamos ahorita que es el sector b es coconga b y el sector a que es la zona monumental la parte del cerro no entonces probablemente de uso ceremonial también entonces donde estamos ahorita bueno es el área 1 que estamos excavando actualmente pero tenemos otras no otras áreas sino trincheras de excavación creo yo que es muy probable que esto haya quizás sido una suerte de ciudadela un lugar de reposo donde habían casas sí con diferentes fusiones en realidad no nosotros en base a la arqueología en base a la investigación arqueológica podemos interpretar o descubrir qué funciones ha tenido este todo este espacio hasta ahorita tenemos identificadas diferentes funciones que son probablemente de uso ceremonial como este espacio que tenemos acá este de uso de tipo administrativo también y de uso productivo de función productiva y 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